Música Con el fin de incentivar la lectura y promocionar la campaña Menos Redes, Más Libros, la Fundación Suex en el municipio de Zipaquira realiza un encuentro con los niños para vivir una tarde llena de diversión y lectura. Estamos en un evento que a mí me parece demasiado lindo y demasiado emocionante y es una iniciativa de la Fundación Suex que dirige una joven zipaquireña, Geraldine Sánchez y es una invitación a los niños, a los padres, a los profesores, a todos nosotros a leer cuentos. Creo que leer es una actividad fundamental que se ha venido perdiendo en su costumbre. La lectura es una puerta que nos lleva al conocimiento, nos lleva a la creación, nos lleva a los sueños, nos lleva a la magia. Y entonces este evento que organiza la Fundación Suex resulta muy interesante, pero muy interesante porque han venido niños para que empecemos, queremos a través de esto empezar a motivar a que no solo los niños, los niños tienen que aprender a leer cuentos, pero los primeros que tienen que leer los cuentos son los padres, los hermanos mayores, los tíos, los abuelos. Los invito a que todos les leamos cuentos a los niños, porque al leerles los cuentos a los niños despertamos en ellos su creatividad, su interés y su imaginación. Bueno, precisamente todo su gobierno está enfocado en la familia, una invitación a toda la familia a que se una 5 minutos, 10 minutos de sus hogares a leer ese cuento. Así es. Reunir la familia alrededor de los niños creo que es el acto más fraterno y más tierno que puede haber en la organización social. Entonces yo quiero invitar a los hipaquireños, reúnanse en familia, sienten sus niños en la mitad de la familia, consigan un cuento, léanlo y disfrútenlos todos. Verá cómo vamos a cambiar y cómo vamos a encontrar en esos encuentros de lectura de cuentos un espacio hermoso para hacer más. Mil gracias Tomás. Nos motivan a los niños de Zipaquirá a incentivar la lectura, creo que ya lo han dicho en todo el evento. Estamos promocionando una campaña de menos redes, más libros, porque estamos conscientes de que si cultivamos la lectura a nuestros niños hipaquireños, el mañana será mejor. ¿Cuál es el mensaje que se le envía a los padres a través de estos medios para que incentiven a los niños a la lectura? Realmente ustedes tienen la responsabilidad más grande de generarle y incentivarle a ellos el hábito de la lectura. Realmente si ustedes padres llegan a sus casas y pueden dedicarle simplemente siete minutos, para generar un hábito en una persona hay que dedicar siete minutos. Pueden leer una página de un cuento, de un libro, de algo que les interese y eso va a generar que sus hijos sean unas mejores personas. Tenemos hoy una jornada muy especial para los niños. Tenemos que recuperar ese hábito de la lectura que no sea una obligación, sino que sea parte de una experiencia donde se utiliza otra vez ese poder del imaginativo, del subconsciente para que el niño se transporte a algún lugar. Últimamente tenemos mucha tecnología, no decimos que sea malo, porque obviamente tenemos que ir de mano a la vanguardia, pero sí sería bueno tomar ciertas tradiciones como la lectura en familia, acercar a la tercera edad que ellos realmente supieron que era tomar un libro, hacer una investigación mucho más exhaustiva. Entonces son espacios en donde tenemos la oportunidad de sensibilizar a la comunidad con mensajes de cultura, de arte, en donde pues vamos a la conciencia humana y esperamos que los niños se vayan muy motivados de esta jornada. Es algo que aporta el municipio, la Fundación Chue Colombia, tenemos varios patrocinadores del sector privado que también tienen dentro de su razón social, pues la visión de llevar a un mejor país y pues obviamente eso se logra con una mejor educación. La lectura es una base fundamental para la comprensión de cualquier ciencia, entonces por eso es que estamos realizando esta jornada. ¿Cuáles son los resultados y expectativas que se esperan luego de esta jornada? Aquí vamos a seguir trabajando fuertemente con muchos, muchos programas, vamos a estar en muchos campos de acción, vamos a ir a la comunidad muy vulnerable, tenemos programas para niños, para jóvenes, entonces va a ser como un abre bocas de lo que se viene realmente para Zipaquirá. Nosotros llevamos un equipo de trabajo muy fuerte, está conformado por profesionales de distintas ramas, los cuales desde lo que hacen no simplemente se dedican a hacer su labor, sino que aportan desde su conocimiento, desde su ciencia a la labor social. ¿A través de qué actividades se le quiere llegar a los niños el día de hoy para incentivarlos a la lectura? Hoy vamos a tener show de malabares con Tarán, los hijos del sol, también contamos con unos cuentos que van a estar a cargo de unos invitados especiales, que dentro de ellos se encuentra el hijo de Jorge Barón, Edison Barón, él les va a estar aquí presentando todo el asunto. Entonces tenemos unos actores sociales muy importantes, muy representativos que están comprometidos de verdad a darle un giro diferente a la ciudad y pues aprovechar esa energía de los niños, de los jóvenes, pues para salir todos con un resultado que yo sé que él va a ser muy bueno en estos años y van a haber cosas muy lindas de qué hablar de Zipaquirá. Entonces desde la Fundación Shrek una invitación a todos nuestros clientes, especialmente a los padres de familia para que incentiven la lectura en sus niños. Bueno papitos, tenemos que también dar ejemplo porque no podemos pedirle al niño que esté leyendo un libro si nosotros estamos en la tablet o estamos en el PC todo el tiempo, entonces es bueno también apagar los dispositivos, tomarnos un tiempo en familia y compartir eso que pues realmente es algo muy hermoso, que hemos perdido también por tanta tecnología, a veces nos apartamos, la gente se mete mucho en su mundo, entonces quitar esas barreras tecnológicas que a veces nos están separando y volver a retomar la lectura en familia. Me parece trascendental el poder dar la oportunidad a los niños para la lectura de cuentos y sobre todo rescatar en ellos la posibilidad de desarrollo mismo de la forma de estudio y seguramente que a través de la buena lectura y sobre todo más allá es que el niño pues debe tener unos espacios importantes dentro de la ciudad porque la verdad es que en la medida en que nosotros logremos apoyar a los niños pues seguramente la sociedad y el futuro de la ciudad va a ser con mayor grandeza y sobre todo con un futuro mejor para la ciudad. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a las familias para que se unan con sus hijos precisamente a realizar la lectura? Pues creo que todos los adultos y todas las personas que estamos dentro de Zipaquirá tenemos que apoyar estos proyectos, pues que la lectura es la forma de aprender. Los griegos hace muchos años, milenios de años establecieron que la única forma de aprender era escribiendo y leyendo, por ende es la mejor forma a que los niños tengan una mejor formación académica y sobre todo la interpretación del mundo frente a la lectura es interesante. Bueno, todo lo que tenga que ver con formación para las nuevas generaciones para mí es importante. Siempre las apoyaré porque definitivamente si algo necesitamos es que los niños aprendan a soñar, que vean un poco más allá de lo que tienen en su entorno familiar o en su entorno de vivienda y que aprendan a conocer culturas de otros países y a conocer pues lo que es viajar, así sea con la imaginación. Y eso únicamente se logra a través de la lectura. ¿Cuál es el mensaje que le da precisamente a los padres de familia y a los niños para incentivar la lectura en sus hogares? Bueno, a los padres de familia que definitivamente sean más presentes, tengan más presencia en sus hogares, que no dejen pues que el niño únicamente sea educado por la televisión y actualmente pues por todo lo que tiene que ver en la internet. Porque después ellos se quejan o nosotros, nos quejamos de por qué el niño es así o por qué tiene tales costumbres o tales hábitos. Bueno, si es que nosotros somos padres ausentes y entonces ¿quiénes son los que nos están reemplazando? Ahora pues que estamos hablando de la presencia de los youtubers. El youtuber es el que está educando a nuestros hijos. Además, me parece que es irresponsable que el padre le eche la culpa o delegue la responsabilidad de la educación a los colegios, a los maestros. Eso no, la formación va desde la casa. Bueno, es un cuento en el que traduce mucha fantasía. Se llama El reino de las princesas y sus sueños de algodón, que como pompas de jabón se deslizan entre las nubes, se llama El caballero y el dragón. Es un cuento en el cual transmite un sobre príncipes y espadas y hace que la imaginación se vaya como una fantasía. Representado por vikingo de la estancia y sus princesas, Yaner y Juliet, ya que gracias al cuento, nuestra imaginación hace que fluya. Es importante porque los cuentos nos preparan para un mejor futuro. Y sobre todo, pues para los nips, la fundación sube, presenta, ven y te leo un cuento. Gracias al criadero, creo que el cuento es lo que complementa la infancia para estos bellísimos animales.